Bueno, aquí vemos que ya hemos entrado en Drive y vemos pues una disposición parecida a lo que podríamos encontrar, por ejemplo, con cualquier administrador de archivos y carpetas de un sistema operativo. Vamos a ver el móvil team, vamos a minimizar el navegador y vamos a hacer un clic en carpeta personal de nuestro usuario de Durex. Vemos que tenemos una zona superior donde nos indican herramientas y menús para poder hacer determinadas acciones. Aquí se nos indica en qué parte de nuestro disco duro estamos. Aquí tenemos el contenido de la carpeta que estaríamos visualizando en ese momento, que podemos tener carpetas o archivos y aquí pues tenemos una serie de menú, un panel lateral donde podemos realizar distintas acciones o ir a distintas carpetas predeterminadas. Bueno, vamos a cerrar esta ventana que es simplemente el modo de ejemplo y vamos a volver a nuestro navegador web para hacer a Drive. Vemos aquí que tenemos en este panel lateral la posibilidad de acceder a lo que serían todos los datos de nuestra unidad virtual que aparecerían aquí. Ahora está vacía porque todavía no hemos introducido nada. Si hacemos este control de aquí podríamos desplegar y veríamos aquí todas las carpetas y podríamos ir navegando, igual que podemos hacer con cualquier aplicación de administración de archivos y carpetas. Aquí veríamos todos los ordenadores los que tendríamos sincronizado nuestro Drive. Aquí sólo podemos hacerlo si tenemos el sistema operativo Windows o más. Esperemos que Google no tarde demasiado en tener la versión para sistemas Linux. Aquí en Compartido conmigo podríamos ver todos los archivos y carpetas que otros usuarios de Drive comparten con nosotros. En Reciente veríamos todos los archivos que hemos accedido recientemente. De esta forma los podríamos encontrar más rápidamente. Google Fotos pero esto por lo que parece va a desaparecer de este entorno y tendríamos que acceder a lo que sería una aplicación propia. Se vería Google Fotos. En Destacado veríamos todos los archivos que hayamos marcado con una estrella de forma que podemos también encontrarlo rápidamente aunque haga más tiempo que no los hayamos utilizado. Esa sería la diferencia entre Reciente y Destacado. Papelera, pues igual que en otros sistemas, se iría almacenando todo lo que vayamos borrando de nuestra unidad. En copias de seguridad podríamos encontrar, por ejemplo, si tenemos también el Drive instalado en nuestros dispositivos móviles, podríamos encontrar una copia de seguridad de todos nuestros dispositivos móviles, incluso de aplicaciones concretas como WhatsApp. De esta forma, si cambiamos de móvil, simplemente al instalarnos de nuevo en WhatsApp, podríamos recuperar todas las conversaciones y todos los archivos multimedia que tengamos. Aquí podemos ver lo que sería el espacio usado de nuestra unidad. En este caso, pues tenemos de Drive, tendríamos hasta 15 gigas. De momento no hemos utilizado nada. Podríamos también almacenar fotos y luego, aparte, también lo que sería el correo de Gmail. En la parte superior de la ventana podemos encontrar la herramienta de búsqueda para encontrar cosas dentro de nuestra unidad de Drive. Podríamos buscar, por ejemplo, todos los archivos PDF, todos los documentos de texto, hojas de cálculo, todos estos son aplicaciones propias de Drive, que ya lo veremos más adelante. O podemos también buscar, pues, por ejemplo, podríamos buscar notas. Y aquí nos aparecerían todos todos los archivos que coincidiesen con la cadena que hayamos inscrito, en este caso, notas. Si queremos hacer búsquedas más avanzadas, podríamos acceder aquí y buscar por tipo, por lo propietario, bueno, una serie de características que ya veremos más adelante. Tenemos también aquí la posibilidad de cambiar la vista de la información que nos muestra. Si queremos detalles, si queremos ir con los más grandes. Aquí vemos información más detallada sobre cualquiera de los elementos que pudiésemos tener en nuestro Drive o de la actividad que se ha realizado sobre ellos. Y aquí, pues, sería la configuración. Por ejemplo, podríamos acceder a configuración y decirle, por ejemplo, en densidad, que en vez de normal, pues, para ver más información en pantalla, pues, podríamos pasarla a cómoda o compacta, dependiendo de cómo nos guste la disposición. No vamos a hacer de momento ningún cambio. Y, simplemente, ya, pues, ver esta última parte de aquí, que haríamos clic en este enlace, como ya hemos visto en otros vídeos, para movernos por las diferentes aplicaciones que nos ofrece, Google. Aquí entraríamos en el área de notificaciones, que de momento no tenemos ninguna. Y aquí, pues, es donde gestionaríamos nuestra cuenta o, incluso, ponemos cerrar sesión. Esto es muy importante. Siempre que estemos en un ordenador que no utilicemos nosotros en exclusiva, o por lo menos que el usuario no utilice nosotros en exclusiva, siempre después de terminar nuestro trabajo, deberíamos cerrar la sesión para mantener toda nuestra información a salvo. Este es un vídeo de Roman Carteller, profesor de informática.